Pero ahí de pronto se nos activan uno que otro. Entonces, voy a silenciar a algunos, silenciar a todos, perfecto. Muy bien, entonces ya estamos aquí. Felicitaciones, cada vez se conectan más personas. No olviden, compartan ya esto con sus equipos. Nos falta un minuto para iniciar y la idea es que nosotros podamos compartir la información. No nos quedemos solos con esa información, sino podamos compartirla con todo nuestro equipo, con toda nuestra fuerza de venta, porque todos vamos a ser beneficiados. Y no es lo mismo, pues igual que tú le cuentas a tu equipo que de pronto nosotros acá en vivo le podamos contar. Así que bienvenidos desde Insacauca, desde Mérida, desde Bogotá. Felicitaciones a todos. Ya estamos a punto de iniciar. Estamos muy emocionados de estar acá. Y les voy a dar un minuto para que puedan enviar. Hola, bendecida tarde. Soy Hilda desde México. Felicitaciones por estar aquí, Hilda. Muy bien, ya está subiendo la asistencia cada vez más y estamos muy contentos porque definitivamente la información que vamos a tener el día de hoy es muy valiosa. Y tengo el gusto de contarles que estoy con unas personas que he tenido la posibilidad de aprender todos estos días. Precisamente estoy aprendiendo incluso muchísimo también con ellas, que es Jereisi desde México. También tenemos a Katie desde Ibagué, a Omaira que es San Pereira. Estamos muy felices porque nos hemos hecho amigos y hemos aprendido muchas cosas importantes de las cuales también nos vamos a compartir el día de hoy. Así que bienvenidos a todos los que están en este momento conectados. Y ya ahora sí, mi querida Katie, ¿estás por ahí? Sí, por acá estoy, Rafa. Bueno, buenas noches a todos. Ya somos 44 en sala, una cantidad hermosa de participantes en esta noche. Dándoles la bienvenida, estamos acá también dándoles la bienvenida a Anita. Anita por acá también desde Chile. Entonces, bueno, vamos a dar inicio, vamos a presentar a un hombre maravilloso de la ciudad de Ibagué. Él es Rafael Montoya, nuestro director oro en la compañía, nuestro equipo. Un hombre maravilloso, extraordinario, que es el que nos ha como impulsado, pero especialmente a mí, en la línea de wellness. Él es, ama esta línea. Entonces, él es el que nos va a presentar en esta noche, va a iniciar con esta hermosa presentación. Entonces, adelante mi Rafa, por acá la sala es toda tuya. Gracias Katie por esa bonita presentación. Les cuento que estoy muy feliz. Definitivamente cuando me invitaron a presentar acerca de la línea wellness, yo dije, me encanta. Incluso soy de los que hago parte de todos los grupos que pertenezcan a la línea wellness, porque créanme que después de yo haber iniciado este negocio, yo llevo cuatro años en la compañía, inicialmente no miraba la parte de wellness como una oportunidad, pero afortunadamente hoy en día sí lo hago y ha sido un gran beneficio tanto para mi equipo como para mi salud. Voy a silenciar algunos microfonitos que precisamente están activados. Muy bien. Y les cuento que hoy me correspondió hablar acerca de un tema que definitivamente para mí ha sido una bendición este producto y estoy seguro que para muchos de ustedes también lo ha sido. Y es el Natural Balance, que precisamente es nuestro batido estrella. Les quiero contar algo, unos datos muy importantes acerca de este batido. Y uno de ellos es que fue el primer producto de la línea wellness que salió al mercado, podríamos decirlo, que se desarrolló. Y obviamente para poder salir al mercado este producto tuvo ocho años de estudio e investigación. No sé si alguno de ustedes sabía que este producto estuvo disponible a partir del 2008, pero a partir del 2009 fue el lanzamiento oficial de este producto en Dubái. Esos son algunos datos muy interesantes que yo vi estudiando y que definitivamente creo que ustedes deben tener. Entonces realmente este producto no lleva muchos años como probablemente los demás productos de la línea de Oriflame, pero sin embargo es uno de los que en este momento valoramos y sabemos que hace mucho bien a los demás. Y les voy a explicar definitivamente por qué este batido hacemos tanto énfasis y por qué es tan bueno, por qué definitivamente tenemos que aprender de él y por qué debemos consumirlo y recomendarlo. Primero, el batido Natural Balance es una fórmula única, patentada y basada en ingredientes de alimentos naturales, puros, en óptimo equilibrio, con alto contenido de proteínas, fibras, omega 3, sin gluten, ni conservantes, ni colorantes y además es clasificado con índice glicémico bajo. O sea que es perfecto para las personas que sufren diabetes. Esta es la descripción como más técnica, podríamos hablar acerca del producto. Y ahora les voy a contar, porque es lo que me corresponde a mí, contar de dónde viene y ya las demás chicas que también están muy bien preparadas, les van a explicar otros puntos que son muy importantes. Mientras tanto yo les voy a explicar como qué, de dónde nació, de dónde viene, quién es el doctor Steve Sting, quién lo desarrolló, qué es ingelosa. ¿Listos? Entonces para que estemos muy atentos, ojalá tomemos apunte, porque mire, yo aquí tengo apuntes de lo que les voy a contar a ustedes y es importante que ustedes van a hablar con un prospecto, también tengan información así, valiosa, que sepan de dónde viene el producto, para qué sirve, porque de esta manera van a poder tener mejor impacto pues en sus clientes, ¿de acuerdo? Entonces ya listos con sus hojitas, escríbanme ahí en el chat, listo, listo, listo. Sí, alguna cosa para yo entender de que ya estamos todos aquí conectados, interconectados y vamos a aprender, ¿vale? Entonces, inicialmente quiero comentarles acerca de la ciencia como base. Realmente esto se basa a partir de, ¿por qué? Porque hablamos de ciencia, porque estamos hablando de una persona que es el que desarrolló todo ese tema de ingelosa, que es prácticamente un lugar al sur de Suecia, que está precisamente dedicado a todo el estudio y creado por el Dr. Stig Stein. Yo creo que tenemos que afianzarnos más acerca de quién es el doctor. Muy bien, ya veo que varios me están conectando, me están comentando por ahí. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de quién es el Dr. Stig Stein, que es un punto supremamente importante y un punto muy grande a nuestro favor en Oriflame, porque el Dr. Stig Stein no es cualquiera aparecido por ahí, podríamos decirlo, sino que realmente es un hombre con muchísima trayectoria, con un amplio recorrido por la parte de la salud y con grandes resultados. Es tan importante el estudio y el desarrollo que ha hecho el Dr. Stig Stein que él ha sido nominado a los Premios Nobel de la Salud y no cualquier persona es nominada a los Premios Nobel. Así que sientámonos orgullosos de quien desarrolla este producto, es una persona con una gran trayectoria y un gran compromiso social. Y ahora entonces les voy a contar que Igelosa es un lugar en donde se hace el estudio de muchos productos que, no, o sea, son, en este caso, el estudio de productos que pueden beneficiar a personas. Y no solamente productos, sino que también hacen grandes investigaciones y hacen, están aliados con la Universidad de Lund y con el Hospital de la Universidad de Lund, que es una universidad muy prestigiosa en Europa, y que esto es tan importante, este lugar de Igelosa, yo creo que de pronto algunos de aquí han ido como premio de Oriflame, los ha llevado allá. Es tan importante este lugar que ha ido hasta universidades tan importantes y tan prestigiosas como la Universidad de Harvard en Estados Unidos, entre otras universidades. Entonces, esto es una obra del Dr. Stig Stein, y ahora sí les cuento quién es el doctor. El doctor es un, ojo con esto, no solamente es doctor, sino que también es profesor de cirugía cardiotoráctica en la Universidad de Lund, en Suecia. Él no solamente ha sido profesor en esa universidad, sino que ha dado cátedra y ha ido a muchas otras universidades a enseñar su conocimiento tan relevante que él tiene. Él es fundador de la comunidad científica de Igelosa, que es el lugar donde les estaba mostrando, desarrollador del polvo para preparar una bebida rica en proteína, que es la que estamos hablando precisamente el día de hoy. Y él dice, entre una de sus frases que está aquí, el polvo para preparar una bebida rica en proteínas contiene mi fórmula original, sin suclarosa, creada para mezclar con bebidas y alimentos con el fin de obtener una óptima nutrición. El doctor, además de eso, pues tiene una fórmula 100% natural y él la desarrolla directamente en el Centro de Investigación Médica de Nutrición de Igelosa, como les venía contando. Él fue nominado a los premios Nobel de Salud en Medicina como tal y el doctor Sting observó que los pacientes sufrían de debilidad por la mala alimentación al utilizar máscara de oxígeno. Esto me gusta muchísimo de él porque él vio la necesidad de sus pacientes, pero no se conformó con recomendarle lo que ya existía de medicina, sino que él empezó a desarrollar algo que definitivamente levantara y le sirviera a los pacientes. Él inicialmente, según lo que estaba leyendo, estudió la parte de las personas que estaban muy afectadas en sus pulmones. Así que ustedes tienen algún familiar, algún amigo o algo que quedó afectado por el COVID y que sus pulmones hacen mal, entonces tengan en cuenta este dato porque definitivamente les va a servir muchísimo. El doctor Sting, inicialmente, también se dedica al trasplante de corazón y pulmón y no cualquier médico pues tiene esa especialización y puede hacer esto porque es una cirugía muy delicada. Y él vio una necesidad en los pacientes para ponerlos, ustedes saben, o probablemente si no lo sabían, yo me enteré, que para que una persona pueda ser trasplantada tiene que alimentarse correctamente y muy bien antes de la cirugía y también después para que tenga una correcta recuperación. Y el doctor buscó y buscó que era lo mejor para esas personas y es allí donde desarrolló esta fórmula después de ocho años de investigación. Y es allí donde él empezó a ver que las enfermedades, que las personas iban aceptando muy bien los trasplantes y enfermedades tan graves como las pulmonares iban teniendo una mejor adaptación en la persona. Y eso hizo que definitivamente dijera esta es la fórmula correcta que yo tengo que tener para poder darle a mis pacientes. También allí estudian en Ingelosa, que es el lugar donde yo espero que todos podamos ir a conocer porque es un lugar magnífico que además pues nos ha beneficiado a muchos. Estudia factores de riesgo, de desnutrición, obesidad, diabetes, presión alta, trastornos de lípidos en la sangre, el estrés y otros. Entonces imagínense todo lo que hay dentro de la investigación y dentro de los beneficios que a nosotros nos afecta positivamente todo lo que hacen allí en Ingelosa y más por medio del desarrollo de este producto que es el batido. Natural Balance. Ahora, Ingelosa, que también es un dato muy importante por si ustedes les dicen, no, y eso de qué laboratorio viene, como por ejemplo uno acá en Colombia, no sé si en los demás países les ha pasado, que hay muchísima gente que sale a vender unos batidos y se lo dan a crédito o en pagos, como dicen en México, y uno no sabe ni siquiera de qué laboratorio viene, si es confiable, inclusive algunos son productos que realmente son de dudosa procedencia. Aquí este producto tiene tanta credibilidad y es tan bien aceptado que fue creado en Ingelosa, que precisamente Ingelosa hace estudios y publicaciones en revistas médicas especializadas. No cualquiera, no cualquier, digamos, empresa podría hacer esto tan fácil porque tiene que tener un estudio muy profundo y tiene que tener credibilidad para poder publicarlo en revistas científicas. Por otro lado, como ya les venía contando, el batido ayuda con la recuperación en los trasplantes y pues imagínense, yo pienso, inclusive el doctor Sting dice, si este batido es tan bueno y ha beneficiado la vida de tantas personas que han estado enfermas, ¿cómo no lo hará en personas que aún no se han enfermado? Y por eso es que yo lo consumo constantemente, normalmente ahora yo todos los días lo estoy tomando y cuando a veces tengo cierre y tengo mucho nivel de estrés y me arde un poco el estómago, pienso que el gastritis, tomo un poco, tomo batido y de una vez me da energía para tener un cierre exitoso, no sé a ustedes, también les pasa, me da mucha energía, me siento con fuerza, vitalidad para poder trasnocharme hasta las once y media y poder manejar ese nivel de estrés que a veces se dan los cierres y también me quita a veces, muchas veces o todo el tiempo, el dolor que me da en el estómago, entonces realmente el batido es muy completo, muy bueno, ayuda además con la pérdida de peso y también da efectos energéticos, no sé a ustedes, también les da energía consumir el batido, pero una energía sana, no una energía como la puede dar un energizante, que es una bebida que trae muchísimo azúcar y muchos componentes muy dañinos, esta, este batido te da energía, pero te la da de una manera muy saludable porque es 100% natural. Por otro lado, también es, y eso me encanta el hecho de que es seguro para todos, entonces eso es algo muy positivo y ¿por qué es seguro para todos? Primero, no contiene, tiene dos series de calidad que lo hacen único, que lo hacen diferente a cualquier otra compañía que maneje batidos y es que nuestros productos no utilizan, aquí dicen non-GMO product, ¿qué quiere decir non-GMO product? Quiere decir que es 100% de nuestros productos que están elaborados con ingredientes que no han sido modificados genéticamente y yo les voy a explicar un poco acerca de la modificación genéticamente y es que muchas veces en otros lugares para que los productos se ven mejor hacen mezclas de semillas, por ejemplo, en Colombia hay un aguacate que se llama papelillo o aguacate injerto en donde utilizan dos aguacates, los injertan para que al final salga uno que es producto de dos combinaciones, eso no lo hacen allá, todos los componentes son totalmente naturales y no hacen ningún tipo de injerto ni ningún tipo de invento del humano sino que utilizan prácticamente lo que Dios hizo tal cual para poderlo utilizar en los productos y libre de gluten que ustedes saben que hay muchas personas que son alérgicas a este, al gluten como tal y lo ideal es que en este producto es totalmente libre así que puede tomarlo cualquier persona sin de pronto preocuparse de que va a afectarlo más adelante. Listo, entonces aquí ya les di la explicación de mi parte, ahora quiero que escuchen a Katie que fue la chica que me presentó, Katie es una líder 21%, realmente ella desarrolló su negocio estando en un lugar alejado con difícil acceso pero creyó en esa oportunidad, también se enamoró de la línea wellness porque definitivamente en nuestro equipo hemos visto grandes resultados, hemos visto increíbles testimonios así que ella estaba muy enamorada del producto y hoy en día está desarrollando su negocio y está manejando bien esta línea, así que ayúdenme a recibirla con muchos uno o muchos ocho como aplauso porque ella nos va a hablar acerca de la composición del producto. Así mi Rafa, bueno, buenas noches a todos, sí la verdad enamorada totalmente de este batido espectacular, estoy probándolo y está súper fantástico, entonces así en esta noche vamos a hablar qué componentes tiene este producto. Por acá vemos también en la diapositiva los beneficios que tiene este batido para nuestro cuerpo, para los músculos, el cerebro, corazón, pie, huesos, así como Rafa nos hablaba ahorita, es un batido súper súper completo, también tiene proteína, tiene fibra y viene en cuatro sabores fantásticos, vainilla, chocolate, fresa y original, también nos aporta excelentes calorías y es excelente también en fibra, tengo un testimonio también que les contaré al final de una persona que sufría con estreñimiento y es fantástico y va a ser súper súper bueno. Entonces así también quiero, Rafa me regalas por favor, la siguiente diapositiva. Quiero contarles que nuestro batido se compone de chícharos, así le llaman creo que en otros países, México, nosotros le llamamos alberja. Es un componente que nos ayuda a fortalecer los huesos, los tejidos y también tiene alto contenido de proteína. También tiene potasio, magnesio, hierro, Cobra Exil, que nos ayuda para nuestro cuerpo, para nuestra salud. También quiero contarles que nos previene de resfriados. Esto no lo sabía, como decía Rafa, estando muy viciosos, estudiando, nos dimos cuenta que tenemos un excelente producto en nuestras manos y muchas veces nos limitamos de pronto y solo vemos lo superficial, pero estudiando a fondo nos damos cuenta que tenemos un producto súper fantástico y sería excelente que las personas que nos están escuchando en esta hora se animen a estar en este, en este... Bueno, ya Rafa, sí, sigue por favor. También te cuento que esta base de manzana verde, que no soporta la manzana verde, contiene antioxidantes, nivela el nivel de azúcar en nuestra sangre, mejora el tránsito intestinal, controla nuestra presión arterial y protege nuestros huesos también. Es un excelente componente que tiene nuestra maltidad. Siguiente, por favor. También quiero contarles que contiene huevo. El huevo nos aporta a nosotros una proteína de alto valor biológico. También contiene grasas insaturadas y también es bajo en calorías. No contiene gluten ni glucosa y da una sensación de ansiedad. También contiene selenio, fósforo, hierro, calcio y yodo. También contiene una cantidad de aminoácidos súper buenas para nuestro cuerpo. También quiero contarles que nuestra malteada está a base de suero de leche. ¿Qué propiedades tiene? Esta nos ayuda con las toxinas, a depurar las toxinas de nuestro cuerpo de manera natural. También es rica en minerales. También contiene fósforo, sodio, calcio, potasio, magnesio y también es súper para las personas que sufren de pronto de diabetes y también incrementa nuestra masa muscular. Entonces también quiero contarles que es un excelente, excelente para el estreñimiento. Mejora la flora bacteriana y además nos ayuda a adelgazar. También quiero contarles que nuestra malteada está también a base rosa mosqueta. Las características que encontramos principalmente en este producto, en este componente es que el aceite de rosa mosqueta se caracteriza por su riqueza de ácidos grasos insaturados. También nos ayuda a regenerar las células. Es por ello que este aceite es de gran utilidad para estimular epideleación. Genera una barra contra la infección y la pérdida hidroeléctrica. Los beneficios que tiene este componente para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Nos ayuda a disminuir las arrugas superficiales generadas por la exposición diaria que tenemos al sol. También nos ayuda a generar una membrana que nos ayuda en una barrera natural en nuestra piel, nos protege nuestra piel. También nos ayuda a hidratar nuestra piel. Contiene unas grasas súper importantes para nuestro cuerpo. Me regalan la siguiente, por favor. También quiero contarles que nuestro producto, nuestra malteada contiene remolacha. Aquí en Colombia la conocemos como remolacha. En México la conocen como betabel. ¿Verdad? También este es un componente que nos regula la presión arterial, mejora la resistencia física, mejora la inflamación, previene algunos tipos de cáncer y purifica el hígado. También quiero contarles en este pequeño tabla que hicimos donde te mostramos la información nutricional de dicha malteada. Te quiero presentar también que por porción son 18 gramos. El contenido energético que tiene en calorías es de 70.6, de proteína 7 gramos, de grasas 1.5 gramos, grasas saturadas 0.36 gramos y grasas trams 1.mg. También tiene carbohidratos 3.gramos, azúcar natural que es derivada del chícharo o alberja que es de 3.gramos. Azúcar añadida como pueden ver dice que es 0 porque es un producto 100% natural y el azúcar es del chícharo. Y fibra diabética es de 1.6 gramos. Así quiero presentarles a Humaira Ciro de la ciudad de Pereira, una de mis compañeras que estuvimos aquí muy preciosas investigando. Ella viene también a hablarnos sobre las acciones, los beneficios de nuestro batido. Y entonces démosle la bienvenida, démosle un fuerte aplauso a Humaira. Ella va a estar presentándonos las acciones y beneficios de nuestro batido. Muchas gracias Katie por tu presentación. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto Mayra. Sí, perfecto. Listo. Entonces, como decían mis compañeros, me corresponde a hablar acerca de las acciones y los beneficios que nos da, que nos presenta el batido Natural Bank de Oriflame. Básicamente, con los que mis compañeros nos contaban, inicialmente el batido, el doctor Esquilio lo fabricó, lo procesó para ayudar a sus pacientes en la nutrición. Pero, oh sorpresa, cuando se empezó a consumir, se empezó a ver que nivelaba el peso de las personas. O sea, yo llevo consumiéndolo mucho tiempo y mis compañeros me ayudan en el batido inteligente. Pero les digo, sí, realmente el batido nos ayuda. Tanto en la pérdida de peso como en aumentar el peso. ¿Cómo hace esto? Lo que el batido nos proporciona, gracias a esos componentes, es que nos ayuda a mantener nuestro índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? El índice glucémico lo contiene solamente los carbohidratos y es una escala, es una tabla que nos mide la velocidad con que estos carbohidratos nos aumentan el azúcar en la sangre o la glicemia. Es una tablita que va desde 0 hasta 110, donde de 0 a 59 es el índice bajo, de 60 a 79 es un índice medio y de 80 en adelante a 110 es un índice glucémico alto. Entonces, nuestro batido tiene un índice glucémico solamente de 28, que fue estudiado por la Universidad de Sydney. Entonces, es comprobado que el índice glucémico da. Entonces, ¿qué nos ayuda? Cuando consumimos el batido, como lo recomienda la escuela wellness, cuando lo consumimos de esa manera, mantiene nuestro índice glucémico y nos permite bajar de peso. Lo que también nos contaba Rafael, le ayuda a energizar, el batido nos ayuda a nutrir, el batido nos ayuda a mantener bien nuestra salud. ¿Por qué? Porque otra parte importante de nuestro organismo es el intestino. Entonces, con todas las componentes que nos decía en el batido, nos permite que nuestro intestino funcione bien y en la medida que el intestino funciona bien, también funciona bien nuestro organismo. La manera de, bueno, también nos ayuda a controlar el hambre y a controlar la ansiedad. Por eso, pues también nos ayuda a reducir el peso. Cuando necesitamos, lo que necesitamos es aumentar de peso. Entonces, lo vamos a consumir mezclado en leche y lo vamos a consumir tres veces en el día. Entonces, eso nos ayuda a aumentar el peso. También nos ayuda a que nuestros músculos se formen bien y eso también nos ayuda a mantener nuestro peso balanceado. También tenemos muchos testimonios acerca de los beneficios que nos produce el batido, tanto en pérdida de peso, en controlar el apetito, cuando hay pérdida del cabello, cuando hay problemas de seguimiento, como nos contaba nuestra compañerita Katie, y en muchas otras diferentes sintomatologías. Cuando estamos consumiendo el batido, empezamos a notar que mejoran, que mejoran muchos síntomas de algunas enfermedades. Ahora las voy a dejar con mi Jereisi Chávez, que ella es una líder de México, que gracias a estar en nuestra compañía, es mamá presente, tiene un bebé de siete meses, y ella ahora nos va a hablar acerca de lo que le corresponde acerca del batido. Muchas gracias, Omaira. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Los saluda Jereisi. Yo les voy a hablar de las indicaciones. Si me ayudas, Rafa, con la siguiente diapositiva. ¿Para quién está indicado el batido? Bueno, pues podríamos decir que para todo el mundo, para todas las personas que busquen tener una salud óptima, que busquen beneficiarse de manera correcta de la nutrición. ¿Por qué? Porque en la actualidad la alimentación que nosotros consumimos ya no nos está dando la nutrición que requerimos ni en macro ni en micronutrientes. Necesitamos asegurar nuestra ingesta diaria de vitaminas, minerales, fibra, proteína, grasa buena, porque esto va a ayudar a que nuestro cuerpo funcione. Y cuando un cuerpo funciona de manera correcta, empieza a sanarse. A veces nuestro cuerpo no está en la óptima condición, porque nosotros lo tenemos enfermo debido a que nos falta nutrición. Entonces, ¿cómo debemos consumirlo? Bueno, más adelante nos van a hablar de las dosis recomendadas, pero lo que les podría compartir es que lo consumas sin miedo, porque muchas veces decimos, ay no, pero que contiene, ay no, pero y si me enveneno, y si me muero. Te aseguro que debes de consumirlo sin miedo, debes de consumirlo con seguridad, porque es un producto, como ya nos hablaron nuestros compañeros, de primer nivel. Está fabricado en Alemania, o sea, en Alemania, desarrollado en Suecia, fórmula patentada. Así que vamos a seguir aprendiendo a lo largo de la presentación cómo consumirlo. Adelante. Muy bien. Entonces, me encantó realmente la parte que te estabas hablando y creo que te dicen datos muy interesantes. Y precisamente vamos a hablar acerca de cómo se consume. Mucha gente que todavía no es consciente de cómo debe consumir el producto y algunos preguntan cómo hago para consumirlo si necesito bajar de peso, cómo hago para consumirlo si necesito bajar o mantenerlo. Entonces, a mí esta imagen me parece muy valiosa. Así que ustedes pueden tomar pantallazo de ella, porque hay mucha gente que les va a preguntar. Entonces, en este caso debemos elegir una opción muy buena para nosotros. Realmente una porción de batido para un adulto, para una persona sana, o que digamos que esté entre lo normal, es la compañía. Tiene un medidor que es perfecto para medir la cantidad que tú debes consumir. Es un vasito mezclador que es plástico y adentro trae una cuchara. La medida de la cuchara es exactamente lo que tienes que utilizar. Algunos recomiendan que sean dos cucharadas soperas, pero realmente yo les recomiendo que si ustedes van a empezar a consumir, tengan ese producto que es el... Yo después les enviaría el código o si alguno tiene el código para que sepan cómo pedir el vasito mezclador junto con la cuchara que da la porción exacta, perfecto. Pero si quieres bajar de peso, haz tu desayuno wellness con la mezcla de una cucharada de batido, que es la que yo les estaba recomendando, con agua, fresa, acompañado de una porción de fruta de fresa, más huevo, evitando los jugos, porque los jugos pues tienen ya mucha azúcar, evitar los carbohidratos refinados, es para bajar de peso, ¿no? Y adiciona pues un wellness pack, que es un wellness, un sobre de wellness, tiene el contenido de dos omega tres, una que está centina y un multivitamínico. Para mantener el peso, pues ahí ustedes pueden ver la descripción, no me voy a entrar mucho en detalle como porque para darle más espacio a lo que viene. Y para aumentar de peso, pues también aquí lo pueden ver que lo podemos mezclar con leche o yogur, fresa y demás, pero pues igual eso es algo que ustedes también van a entender más adelante. Algunos me preguntan, bueno, ¿los niños pueden tomarlo? Y yo les digo perfectamente sí. Es muy incómodo a veces que le preguntan los papás, se preocupan, ay no, ¿será que sí le puedo dar este batido a mi niño? ¿Será que sí puede consumir esto? Y es como gracioso porque veo que los papás, por ejemplo, le compran perfectamente una cajita feliz de cierta marca en donde viene un producto con altísima azúcar, viene gaseosa o como le llaman refrescos y realmente están dándole mucha alimentación a los niños hoy en día, alto en grasas saturadas, alto en azúcares y cuando uno les muestra wellness que es totalmente natural y saludable, ahí sí se preocupan. Entonces realmente están llamando a lo bueno o malo y a lo malo o bueno. Entonces realmente sí el producto de wellness es totalmente recomendado, el batido es totalmente recomendado para los niños y en vez de darle, por ejemplo, un juguito de caja que trae un contenido muy alto de azúcar, le podemos preparar perfectamente un batido que tiene la compañía. De 3 a 6 años pueden tomar un tercio de porción, de 6 a 12 años media porción y de 12 años en adelante pues una porción completa. Ahora, aquí también hay una imagen en donde pues ustedes pueden tomar panteras si quieren como para tenerlo ahí guardado. También hablamos acerca del consumo de los niños, básicamente también ahí se les está hablando acerca de las porciones que deben tomar, que me parece muy muy importante, es apto para diabéticos y yo creo que es la mejor forma de que ustedes puedan alimentar a sus niños, tanto con el omega 3 y con este batido que viene tan completo porción ideal. Por aquí veo que hay varias preguntas y dice Liliana, yo le hago a mi niña para su lonchera con raffles con este alimento proteínico con fruta, excelente, me gusta muchísimo escuchar eso. A mí me ha ayudado a bajar de peso. Tenemos unos testimonios muy muy valiosos realmente acerca de este producto y también queremos hablarles acerca de las contraindicaciones que ustedes se van a reír porque tenemos la diapositiva vacía y Katie les va a decir por qué. Así es mi Rafa, bueno realmente no existen contraindicaciones, como Rafa lo decía es un producto 100% natural, como veíamos en los componentes, tampoco contiene azúcar porque el poco azúcar que está ahí representada es a base del alberjo chícharos, entonces realmente contraindicaciones no hay, es solo en casos específicos que de pronto tengamos alergia, yo tengo personalmente una de las clientes, una de las personas que me compran en la malteada, ella es alérgica a la fresa, lo único que ella no puede consumir es este producto en este sabor, pero realmente chicos no hay ninguna contraindicación, entonces podemos consumirlo totalmente confiados en que es un producto 100% natural, como lo han dicho mis compañeros, es la mejor opción para cuidarnos y es la mejor opción para darle pues a nuestros hijos, entonces realmente no hay de qué preocuparse, no hay contraindicaciones, lo único es que tengan en cuenta si de pronto algún producto, algún componente es de pronto alérgico o son alérgicos a él, pero realmente no hay, no hay ninguna contraindicación, entonces todos superficiosos, los que de pronto no lo han consumido, de pronto los que no conocen esta espectacular malteada que tenemos en nuestra compañía, los invito a que la consuman, a que la prueban sin ningún miedo. Bueno, yo les voy a compartir algunos cuidados, consideraciones y recomendaciones que tenemos que cuidar con nuestro batido, díganme si me ven y si me oyen, ¿verdad? Bueno, ok, lo primero es que les voy a comentar que nuestro batido Natural Balance Shake no es un reemplazo de comida como si lo es nuestro Smart Shake o alimento nutritivo, reemplazo de comida, les puse aquí la imagen para que lo miren, este sí es un reemplazo de comida, sí trae todo lo que nuestro cuerpo necesita para reemplazar un alimento, nuestro batido Natural Balance del que estamos hablando el día de hoy, por sí solo no es un reemplazo de comida, si se prepara de cierta manera puede darnos el aporte que necesitamos tanto de proteína, de vitaminas, de fibra, de antioxidantes, ok, pero ojo que no lo recomienden así nada más, hay gente que yo he escuchado que lo preparan solo con agua y se lo toman y me dicen, ay Jerez, si es que a la media hora me da hambre, pues es que es normal porque la cantidad, la densidad nutricional que estás consumiendo no es la completa para reemplazar una comida completa, ok. Otra recomendación, si quieres déjame la misma, otra recomendación es que nuestro batido contiene fibra, tiene 1.6 gramos de fibra por porción, tú vas a decir, no, pues 1.6 no es nada, pero si te dieras cuenta lo que tienes que consumir, no sé, un tazón de brócoli para que te aporte 2 gramos de fibra, entonces 1.6 gramos de fibra es bastante, así que habrán escuchado de muchas personas que dicen, no, me dejé de tomar el batido porque me estreñí, ya no pude ir al baño, entonces me estreñí, es porque el batido tiene fibra, entonces cuando consumimos fibra tenemos que tomar agua, siempre, todas las fibras, si tú lees las indicaciones, dice, acompaña de un vaso de agua, necesitamos tomar agua para que nuestro cuerpo funcione, eso es indispensable, si tú no sabes cuánta agua tienes que tomar, pésate y es tu peso entre 28 y te va a dar la cantidad de litros de agua que tú tienes que tomar al día, sí o sí, analízate y a veces no estamos ni consumiendo un litro de agua al día, y esto es solo agua, aparte el cafecito, aparte el té, lo que tú te tomes, entonces considerar que cuando empieces a tomar, ya sea nuestro batido Natural Balance o el Smart Shake, necesitas tomar agua porque contienen contenido de fibra, en la siguiente ahora sí, por favor, recordemos que esta es una diapositiva que de verdad nos va a llenar de mucho valor, al menos en México, en el grupo de Coach, siempre estamos preguntando esto, ¿por qué es mejor el Ensure que nuestro Natural Balance Shake, que el Ensure? Bueno, recordemos que por ley, los que no sepan leer etiquetas, los invito a que hagan la certificación Wellness Club, hay una parte donde nos muestra cómo leer las etiquetas, y hay una cosa que por ley, hay más bien un decreto que por ley, los ingredientes del producto se forman de manera en que está constituido en mayor proporción el producto, es decir, lo que más tiene es de lo que más tiene en proporción, es lo que va a ir primero en la lista, entonces si nosotros analizamos nuestro top de tres productos principales, nada más leamos los tres, no leamos los demás, vamos a ver de nuestra Natural Balance, esta fotografía es de la de vainilla, el primer ingrediente es proteína de guisante, que es proteína de chícharo, el segundo ingrediente es extracto de manzana, que es el segundo ingrediente que nos aporta fibra, el tercer ingrediente es extracto de huevo en polvo, que también es proteína, entonces es un polvo rico en proteína para preparar una bebida nutritiva, leamos los ingredientes del Ensure, primer ingrediente, agua, ok, estamos comprando agua, segundo ingrediente, azúcar, estamos comprando agua y azúcar, tercer ingrediente, maltodextrina de maíz, también es otro nombre que se le da al azúcar, entonces si nos quedamos en los tres primeros ingredientes, ¿qué es lo que trae un bote de Ensure que cuesta alrededor de 50 pesos mexicanos? Trae agua, azúcar y azúcar, entonces, ¿por qué no tenemos la seguridad de decirle a alguien que vemos que está consumiendo Ensure, no te tomes esa cosa? Oye, pero es que yo no sé, mira, aquí están los ingredientes, léelos y explícale que los ingredientes se forman en base de lo que mayor hay en ese bote, entonces, podemos decir que hay agua, azúcar, azúcar y después trae proteína de leche, entonces, y después trae aceite, o sea, ¿qué estamos buscando? Inflamarnos, engordar, este, lo más triste, lo que a mí me entristece mucho es que se le da a personas enfermas, personas que están buscando mejorar su salud y que lo que quieren es, aunque sea que coma algo porque ya no come y le dan eso, que en lugar de curarlo, lo va a enfermar, mejor que dé el natural balance, te invito a que con esa seguridad les digas, mira, mi batido, ¿por qué le das el Ensure? Porque es un reemplazo de comida, te invito a que le des mi malteada, que trae proteína, que trae fibra, que trae grasa, y grasa buena, y es lo que te estoy vendiendo, el polvo, tú ponle agua, tú ponle leche, tú ponle lo que tú quieras, ¿ok? Acá te están vendiendo el agua, imagínate, dice aquí, Lizette, que en el embarazo le mandaron el Ensure, es una tristeza que los doctores continúen recomendándolo y más cuando sabemos que eso nos va a mermar la salud, entonces, bueno, me pasa en la siguiente diapositiva, ojo con los ingredientes. Otra cosa que hay que ver es que la caja trae esta advertencia, que dice, advertencias, mujeres embarazadas o que puedan estarlo, o que planeen quedar embarazadas, o están en periodo de lactancia, consulten a su médico antes de tomarlo, no está indicado para diagnosticar, tratar, curar, prevenir ninguna enfermedad, esta bebida no debe usarse como reemplazo, todas estas advertencias por ley, oriflame, las tiene que poner en el empaque, ¿ok? Se tienen que poner, pero nosotros sabemos, como nos decía el doctor Eduardo, que ni siquiera tenemos que ir a preguntarle al médico, porque al médico no le decimos, oiga, señor doctor, ¿me puedo tomar esta Coca-Cola estando embarazada? Le va a decir, tómele poquita, señora, no pasa nada. Ah, bueno, oiga, doctor, ¿me puedo tomar este batido? Ay, no, 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 no se tome esas cosas, que no sabemos de dónde vienen, que no sabemos qué son. Además, mírelo, está en inglés, no sabemos qué es. Entonces, tener la certeza de que estas advertencias se ponen por ley, pero no porque realmente esté contraindicado tomar el producto. También podemos observar que aquí enfrente del empaque dice que contiene edulcorantes, no recomendado para niños, eso también se puso por ley, pero la cantidad de edulcorante no es ni lo primordial en el producto, ni de lo que está hecho el producto, como si leen los ingredientes de la Coca-Cola, que dice reducida en azúcar, sus primeros ingredientes es agua, azúcar, edulcorante, azúcar, edulcorante. No, ese trae una proporción, déjenles leer, proporción de 18 gramos, el edulcorante es 0.07%, ni siquiera es el 1%, entonces claro que puedes dárselo a tu niño, se le puso por normativa, porque para que un producto nutricional tenga que entrar a un país, tiene que cumplir con ciertas normas, y nuestro producto al ser importado tiene que acatar la ley, pero esto que no los atemorice. Hay gente que me platica que les han regresado el producto por esta leyenda, explíquenles que es por ley, pero no es porque realmente nos afecte. También, en las letras chiquitas acá atrás, dice que contiene gluten, y me dicen, bueno, Jerry, sí, pero en frente dice que no contiene gluten. Regresamos a aprender a leer etiquetas. Estos se les llaman, ay, olvidé el nombre, pero son alergénicos. Los alergénicos que puedan estar o no estar en un proceso deben de ir apuntados en negrita. Entonces, aunque Oriflame dice que su producto es libre de gluten, por ley tienen que poner ahí, que probablemente podría contener gluten. Ojo, pero no tiene gluten. Así que, ¿puedes pasar a la siguiente? Creo que ya son todas las advertencias que les tenía comentadas. Ahora vamos a escuchar las presentaciones del batido. Bueno, el batido viene en una caja, y dentro de la caja trae una bolsa metálica, en color metálico, que lo protege del calor, del frío, de las inclemencias. Contiene 21 porciones de 18 gramos cada una, lo que da un total de 378 gramos por caja. Lo que nos hablaba Rafael del medidor y el vasito, esa cuchara medidora mide exactamente los 18 gramos para que tengamos el batido de 21 porciones, que es lo que, lo que nos debe durar. Viene en cuatro, bueno, tres sabores, más el sabor natural, el que se llama natural blend, que podemos utilizar en diferentes preparaciones, sabor fresa, sabor chocolate y sabor vainilla. Y además, la distribución, que también debo hablarles acerca, está distribuido en más de 40 países, lo distribuyen, lo distribuimos como emprendedores asociados. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues igual me encantó el hecho de que aquí podríamos saber que, por ejemplo, los ingredientes, y eso es un aporte que me gustaría hacer en cuanto a los sabores. En el de fresa, digamos que no son sabores artificiales, sino que precisamente es fresa natural, no es modificada genéticamente. En la vainilla también, en el chocolate, es el chocolate de la mejor calidad, directamente traído de Suiza. Entonces, pues realmente eso hace que nuestros productos no tengan nada, ningún químico adicionado y que todo sea más natural. Eso me encanta. Y me encantó la forma en que Yereidis explicó también lo anterior. Muy valioso, me encantó también eso. Entonces, pues igual ahora, me gusta también el hecho de que ella tiene un testimonio muy lindo. Y pues vamos a escuchar el testimonio de nuestra queridísima compañera mexicana. Gracias, Rafa, gracias. Bueno, pues aquí les puedo mostrar unas imágenes. Yo tengo un bebé de siete meses. Al final vamos a reproducir un videito para que vean cómo está de hermoso y sano. Eso dice su mamá. Bueno, yo durante el embarazo, aquí está una imagen de lo que yo tomaba, además de la nutrición de mi Natural Balance. Yo todos los días por la mañana preparaba mi batido Natural Balance con agua, porque después almorzaba. Entonces, lo preparaba con agua. Además, tomaba mi Wellness Pack, que trae dos omegas, mi multivitamínico, mi astaxantina, y tomaba la que ven azulita, era para las náuseas, porque me atacaron muchísimo. La amarillita es el ácido fólico. ¿A qué quiero llegar con esto? Que con tu nutrición tú puedes perfectamente no tomar esas vitaminas específicas para embarazada, ya que lo único que tienen de diferencia con el aporte multivitamínico de nuestro Wellness Pack y nuestro Natural Balance Shake es que te aporta macro dosis, que vas a terminar orinando, porque no las absorbe tu cuerpo, no son biocompatibles, y trae 200 microgramos, sí, son microgramos, de ácido fólico, y nosotras como embarazadas necesitamos por lo menos 400. Así que por eso es que consumí ácido fólico extra. Les comento que antes de embarazarme, yo ya tomaba mi nutrición, ya que yo tenía un sobrepeso, yo pesaba 90 kilos, entonces también tengo un testimonio de pérdida de peso. Una vez que perdí ese peso, que tenía una salud óptima, porque tenía sobrepeso, tenía triglicéridos y tenía anemia, muchas veces pensamos que el sobrepeso es salud, ¿no? Reduje esos kilos extra y ya pues de ahí yo planeaba embarazarme, pero bueno, se vino la pandemia y ya fue cuando Dios dispuso mandarme este bebé, pero desde que yo estaba buscando al bebé, tanto mi esposo como yo, nos estábamos suplementando, para que así tanto el óvulo como el espermatozoide fueran de la mejor calidad, ¿ok? Una vez embarazada, empecé a consumir todos los días por la mañana mi malteada, a veces me daba pena porque por las náuseas la vomitaba y yo decía, ay no, tan cara que está, porque a veces eso pensamos, no que es caro, pero no, tiene un valor equitativo en cuanto a lo que pagamos por lo que nos está beneficiando. Entonces, a veces la sacaba, pero me la volví a tomar, entonces yo todos los días por la mañana tomaba mi malteada Natural Balance, porque no era el Smart Shake, no estaba reemplazando un alimento, solo estaba nutriendo mi cuerpo. Ahí pueden ver la foto donde estoy con el vestido gris, bueno, yo ya tenía ahí ocho meses y medio, creo, y como pueden ver, pues solo subí la panza, ¿no? Solo subí el bebé, no incrementó mi peso, a pesar de que los antojos eran bien fuertes, o sea, mi microbiota la considero sana, considero mi microbiota saludable, recordemos que una microbiota saludable nos permite no tener antojos de cosa chatarra, fritanga, pero bueno, embarazada se me antojaban de repente ciertas cositas, pero lo que más se me antojaba pues era el guacamole, así que lo único que afectó fue mi bolsillo, porque en ese tiempo el aguacate estaba súper caro, pero me controlé en los antojos, no me dejé llevar como por lo que te dicen, come por dos, tienes que comer por dos, no, tienes que nutrirte por dos, sí, porque tú estás formando un ser, la maravilla de Dios es que ese ser va a salir perfecto, pero está agarrando nutrición de tu cuerpo, entonces si tú como madre no estás saludable, a lo mejor el bebé sale bien, porque el diseño perfecto de Dios, o sea, es perfecto, el bebé va a salir bien, pero si tú no te estás suplementando, lo va a agarrar, la nutrición que necesita, la va a agarrar de tus huesos, de tus dientes, de donde pueda, porque ese producto tiene que salir bien, y en el camino, pues la mamá queda toda deficiente, toda enferma, entonces yo en el embarazo tomaba todos los días mi malteada, no le consulté al primer médico, yo le empecé a tomar, ya después, ya los seis meses ya me cambié de doctor, y este doctor sí tenía más empatía y más cercanía conmigo, y le consulté, y me dijo sin problema, de hecho él me hacía mi receta, investigó en Google, ahí le salió, me hacía mi receta, tomar todos los días, su batido de Natural Balance y su Wellness Pack, él me hacía mi receta, obviamente yo me lo subía yo misma, entonces, bueno, todos los días mi batido, una vez que nace el bebé, ese día bajé seis kilos, en total en el embarazo solo subí doce kilos, lo cual es algo saludable, conozco personas que por la falta de nutrición y el exceso en la alimentación, suben demasiados kilos y después es muy difícil reducirlos, cuando el bebé nace, pues ese día bajé seis kilos y ya de ahí los otros seis, los bajé muy bien, considero yo, la foto del chalequito es donde fue ahorita en enero, ya mi bebé tenía seis meses y puedo considerar que he recuperado mi cuerpazo, no se crea, bueno, entonces, ahora que nace el bebé, de igual manera continúo con mi Wellness Pack, continúo con mi malteada porque lo estoy lactando, mi bebé está tomando lactancia materna exclusiva, ahorita ya empezó a comer, pero él solo juega con la comida, solo se embarrusca, pero su nutrición continúa llegándole de mi lactancia, entonces, para que yo pueda darle algo bueno, necesito estar alimentándome bien y no quedar en el camino sin pelo, quedar toda ojerosa, quedar toda desnutrida, toda anémica, porque el bebé se está llevando mi nutrición, entonces, me nutro yo para mí y para él, así que, ahora sí, sí, puedes darle clic ahí, creo que así es como se reproduce, o no es así, dándole siguiente, a ver. Dale, voy a estar aquí viendo ningún problema intestinal. Ah, otra cosa que les quería decir es que él nació por cesárea, entonces, cuando a mí me hacen la cesárea, a los siete días fui a que me quitaran las puntadas y el doctor me dijo, excelente, Yerezi, te cicatrizó muy rápido y eso es debido al producto que consumes, que es cicatrizante, porque él ya había investigado lo de la rosa mosqueta que nos comentó la compañera, que es cicatrizante, entonces, nos ayuda a que si tú acabas de pasar por una operación, con más ganas lo tomes en posoperatorio, para que te ayude a cicatrizar, y la segunda función que ayudó a que sanara pronto mi cirugía, es que no tenía exceso de grasa abdominal, como muchas, él me platicó que es muy difícil hacer cesárea a personas con sobrepeso, porque hay que cortar mucho y cerrar mucho, entonces, me dijo, qué bueno que cuidaste tu peso, qué bueno que lo hiciste por salud, y pues, qué bueno que me facilitaste el trabajo, entonces, sanó muy bien mi cesárea, a los 15 días yo ya me podía incorporar por mí misma, recuperé la fuerza en los músculos, entonces, pues estoy muy feliz de compartir, continuamos, gracias. Bueno, pues qué testimonio tan bonito, realmente estoy muy contento de haberte escuchado, y creo que coincido contigo, cuando tú dijiste, inicialmente, estábamos hablando en el grupo, yo anteriormente consideraba, y duré dos años sin consumir wellness, conociendo Oriflame, porque consideraba que era algo caro, me pasó a mí algo muy similar, hasta que asistí a una reunión que se llama Belleza Total, algo así, en donde hablaban acerca de wellness, y ahí es donde entendí, y los 130 que estamos conectados en este momento, hoy estamos entendiendo del valor tan grande que tiene este tipo de producto, que tiene toda la línea nutricional de wellness, y ahora no se nos va a ser caro, ni mucho menos, ahora se nos va a ser muy económico, porque realmente comparado a todos los beneficios que te puede ofrecer, y el bienestar que te da, no es nada, realmente no nos duele invertir en nuestra salud, porque nuestro cuerpo nos lo va a agradecer más adelante, y hablando de eso, tenemos un testimonio maravilloso de Andy, ella es una chica de Medellín, hace parte también de nuestro equipo, y ella tuvo un testimonio muy similar, porque también quedó en embarazo, y ella tuvo sobrepeso, bajó 40 kilos, que son 80 libras aproximadamente, y les cuento, quiero que vean este testimonio, que es muy lindo, y que también se lo veo gracias a este producto, así que atentos a esto, vamos a ver, por acá, por acá, que este sí va a salir el video. Hoy te contaré sobre el cuidado del cuerpo, el batido Natural Balance, contiene proteínas de alta calidad, procedentes de los huevos y la leche, así como proteínas procedentes de los guisantes, fibra dietética, procedente de la manzana, la rosa mosqueta y la remolacha, espectacular para el cuidado de tu figura, junto con el omega 3, que son ácidos grasos, buenos para nuestro organismo, ayudando con el desarrollo de nuestro cerebro, también es un potente desinflamatorio, que ayuda a mejorar colesterol, hipertensión, artritis, entre otros. Bueno, ¿qué tal les pareció el video? Ella tiene testimonios también increíbles, importantísimos, mira el cambio que ha tenido ella, es totalmente impresionante, estamos muy orgullosos, porque gracias a eso, muchas personas han conocido los beneficios de wellness, y tenemos muchas personas en el equipo, que por ejemplo, están hoy en día vendiendo más de 500, 400 puntos, cada 21 días solamente en wellness, y esto es algo que nos ayuda el tema de la capacitación, así que ahora queremos que ustedes nos hagan preguntas, si tienen dudas, correcciones, comentarios, con muchísimo gusto, les vamos a dar un espacio para que lo escriban en el chat, y así podamos servirles a ustedes, en todo lo que tengan, en lo que necesiten, si quieren dar una apreciación, si quieren dar de pronto un testimonio personal, con muchísimo gusto lo pueden hacer para poder darles, para poder complementar este tema tan importante, y ya como tal, completar la hora de capacitación, que nos faltan 3 minutos. A ver, ¿quién quiere por acá escribir? Dice Pedro, excelente presentación, dice Lau, ¿personas con problemas de riñón lo pueden conseguir? O consumir, me imagino. A ver, este, bueno, perfecto, consumir. Claro que sí, el 90% de las enfermedades es generada por una mala alimentación, incluso yo había visto una pregunta anterior que hablaba acerca de que si una persona que consumía probablemente mucho licor podía hacerlo, y yo le digo, claro, antes aún más lo debe hacer porque el licor, el alcohol daña muchas, pues daña entre el hígado, también la flora intestinal y otras partes del cuerpo, entonces lo que hace el batido es precisamente ayudar a reparar todo esto que deja de daño el licor, y pues decía por acá que una persona que si sube del riñón lo puede consumir, y pues entre lo que yo he estudiado y he leído, he leído que sí, efectivamente lo puede hacer, sin embargo quiero una apreciación de Jereisi, que también tiene estudio en esa parte, a ver qué nos confirma ella. Mira, a nosotros, la nutrióloga de México, Adriana, nos ha comentado que normalmente las pers, cuando preguntan esto del riñón, es porque las personas tienen un conteo de proteínas establecido, deben consumir cierta cantidad de proteína, entonces saber con su médico cuál es la cantidad de proteína que debe de consumir y sin problema meterla malteada sabiendo que te aporta 7 gramos de proteína por porción, y listo, lo puede consumir sin ningún problema. Excelente respuesta, bueno, ya que estás aquí, nos preguntan acerca de recomendación para los jóvenes que van al gimnasio. Lo mismo, o sea, cuando van al gimnasio, las personas lo que quieren es proteína, proteína para incrementar el músculo, porque se rompe, porque están trabajándolo, entonces claro que lo pueden tomar, es mucho más accesible que los botes de proteína que les venden en el gimnasio, y más aporte les da, porque no solo es proteína, les da fibra, les da grasa buena, entonces simplemente considerar el objetivo, si la persona quiere, la porción es de 7 gramos, pueden poner hasta 3 porciones del batido en su preparación, y pues ya les va a dar 21 gramos, y si lo preparan con leche, pues más, entonces nada más ser conscientes que entre más nos alimentamos, pues es para alguien que trabaja el músculo, que hace ejercicio. Excelente, muy bien, tú hablaste acerca de la anemia, Yereisi, y acá por el interno me están preguntando que había una diapositiva donde dice que no más anemia, solamente con los niños, o también sirve para los adultos, es que tengo un familiar que tiene anemia, me dicen. Mira, la anemia es deficiencia de hierro, entonces ¿qué pasa? Que hay algunos microorganismos que tenemos en la flora intestinal que hacen que no absorbas el hierro de manera correcta, entonces pues nuestro wellness pack nos aporta el hierro que necesitamos, pero si no está bien tu cuerpo, pues no lo vas a poder absorber de manera correcta, entonces por eso es bueno consumir la malteada para que se empiece, como decíamos al principio, un cuerpo sano, un cuerpo fortalecido puede contra cualquier deficiencia, entonces claro que lo pueden tomar, pero tener énfasis en la alimentación, en alimentarnos con una alimentación alta en hierro, en consumir el multivitamínico, y pues no nos corresponde, ¿verdad? Pero no sé si en Colombia está, pero en México ya se lanzó el probiótico, el probiótico ayuda a que el hierro se absorba de mejor manera, entonces espero que pueda. Excelente, muchísimas gracias. Por acá también nos dice Adriana Cuervo, que ella lo consumió y le funcionó porque tenía anemia aguda, y pues tenemos también a Hilda, que tiene un testimonio, y pues qué ricos que nos aporten todo esto, que realmente sepamos que no estamos hablando acá nosotros, sino que también hay gente en el público que tiene testimonios importantísimos. Hilda, bienvenida. Espérate, te reactivo el audio nuevamente. Ahí te reactivo el audio, Hilda. Vamos a ver, buenas noches a todos, Rafael, buenas noches. Yo les comento, hace nueve años, mi esposo era hipertenso, diabético, y bueno, todo lo anexo a diabético, problemas de riñón, y lo empezaron a hemodializar. Entonces, una compañera que también llevaba a su hija a hemodiálisis, me recomendó el oriflén, yo ya tengo 10 años consumiendo el oriflén, y sobre todo el batido natural. Entonces, en las mañanas, yo ahora sí que yo no le pregunté al médico, porque los médicos actualmente dicen, no, eso no se lo dé, o yo le recomiendo otra proteína y este es mejor que este, ¿no? Entonces, yo le di el de oriflén, el natural, se lo daba a las 6 de la mañana porque lo tenía yo que internar a las 7, a las 6 de la mañana le preparaba yo su batido con yogur natural, o la leche búlgara, como se le llama, poniéndole más nutrientes, una fruta, amaranto, bueno, todos los ingredientes que yo le podía poner, y con eso mi esposo aguantaba 3 horas internado, y la verdad, al ser hemodializado, la hemoglobina baja mucho, porque trabaja en la sangre, entonces los pacientes mantienen de 6 a 7 la hemoglobina, y tienen que estar haciéndole transfusiones de sangre. Entonces, mi esposo me duró 6 años en hemodiálisis, gracias a Dios me lo prestó ese tiempo en hemodiálisis, y no le bajaba de 11 a 12, la verdad, para mí, yo lo sigo tomando, yo no vendo, yo lo consumo con toda mi familia, porque inclusive mi nuera me dice, oye, tú consumes el oriflén, le digo, sí, hija, en el gimnasio me lo recomendó el instructor, y me dijo que el mejor es el de oriflén, uff, me sentía así como pavor real, ¿no? Y sí, entonces consumimos mucho el oriflén, mi hijo el mayor consume el wellness pack, los sobres, los 21 sobres, mi otro hijo consume el natural, el polvatino natural, y mis niños desde chiquitos, mis nietecitos, les estoy dando el omega 3, la verdad, somos muy sanos, yo al menos tengo, voy a cumplir 60 años, y mi nuera se me contagió 3 veces de COVID, yo así, con ella exponiéndome, y no me pegó el COVID, la verdad, yo tomo todo, todos los nutrientes de wellness pack, tomo el alga marina, tomo este, ahorita inicié con el extracto vegetal, pero para mí, el batido natural, de veras me ayudó con mi esposo, mi esposo tuvo 8 infartos, 3 de ellos fueron cerebrales, uno fue, atrofió el sentido de la boca, el otro, la mano derecha, y el otro, la pierna izquierda, y mi esposo cuando falleció, estaba caminando, comiendo solo, no perdió, porque los doctores me decían que con esos 3 infartos cerebrales que tuvo, iba a perder la memoria, y mi esposo no perdió la memoria, la verdad, yo estoy fascinada con Oriflé, la verdad, la verdad. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias a ti por compartir ese testimonio tan valioso, de verdad, yo creo que a muchos nos encanta, y nos sentimos orgullosos de estar en el lugar correcto, de consumir los productos correctos, y de saber que cuando lleguemos a un cierto edad, o que tengamos algún tipo de necesidad, contamos con un producto de primera mano que nos va a ayudar en ese proceso. Entonces, mil gracias por ese testimonio, y pues para que nos preguntaban acerca de la exasantina, pues me imagino que vaya, vamos a tener una próxima capacitación donde vamos a hablar sobre eso, y la exasantina, pues, según lo escuchaba a una persona que se especializa en el tema, a niños, en el caso, por ejemplo, de 11 años, se les puede dar que tengan alguna necesidad especial, algún tipo de enfermedad, alguna necesidad, porque la exasantina, pues, básicamente es como para personas que ya son más adultas, sin embargo, también se puede consumir. Entonces, no, gracias a ustedes por conectarse, definitivamente estamos encantadísimos de compartir esta información, si alguno de los ponentes se quiere despedir, ahí tienen la posibilidad de activar su audio.